Te cuento que estuvimos visitando el hospital Pedro Elizalde, hace un ratito vimos la primera parte de la nota con el doctor Pavlok y con él nos sigue contando cómo utilizan lo que por ejemplo la firma Botica hace donando parte de la recaudación de uno de sus productos. Lo de Botica un gran ejemplo a seguir, como dije antes, todos deberíamos hacer un esfuerzo porque si uno va a ese hospital y ve lo impresionante de la obra, el laburo que hacen nuestros queridos médicos y lo bien que están los chicos, no lo van a poder creer y eso como se hace con el esfuerzo de todos. Vamos a la nota por favor. ¿Cuáles son los objetivos o proyectos que tienen a corto plazo en mente? Bien, en lo inmediato pensamos adquirir un capnógrafo transcutáneo que como para que tengan una idea es un estudio que normalmente en la actualidad lo que se hace es sacar sangre de arterias para medir los gases en chicos con enfermedades pulmonares o de bomba respiratoria grave, o sea chicos que tienen dificultad para respirar, que necesitan asistencia con ciertos equipos y para poder setear estos equipos hace falta tener los valores de gases en sangre. Hoy por hoy eso se hace a la mañana en ayunas una punción de arteria que suele ser bastante dolorosa y que a veces se tienen que repetir en varias oportunidades. Bueno, este equipo lo que permite es mediante un sensor que se apoya sobre la piel, mide esos valores y el niño no recibe ningún tipo de agresión en ese momento. Y son lo suficientemente exactos como para poder setear el equipo que necesita. Estamos cerrando una campaña que es la del espinógrafo y una vez que ya lo recibamos la idea es poner en campaña la compra de ocho electrocardiógrafos con la idea de que los turnos sean mucho más rápidos, más accesibles y se pueda resolver en menor cantidad de tiempo las necesidades de una mayor cantidad de niños. A largo plazo y como esperanza de algo mayor sería el resonador, pero bueno, ya estamos hablando de elementos de magnitud considerable. Ahora, estamos viendo la nota, estamos tomando conciencia de lo importante que es colaborar, alguno será un empresario, un comerciante, una persona, cualquiera, yo. Quiero colaborar, quiero aportar, poner mi granito de arena para que este esfuerzo que hacen ustedes siga adelante y todo lo que tienen proyectado se pueda cumplir. ¿Cómo hago? Bueno, hay varios caminos. Nosotros en la Asociación de Profesionales tenemos socios propios del hospital que pagan una cuota mensual, pero también tenemos socios solidarios de la comunidad que pagan esa cuota con el objeto de llegar a poder ayudar y colaborar con las acciones que brinda la asociación. Otra forma son donativos directos, o sea, se pueden contactar a través de la página www.apelizalde.org, y si no todas las redes que son arroba, apelizalde, ya sea Twitter, Facebook o Instagram. O bien telefónicamente, en la página está el teléfono del lugar. Otras formas son cómo hace Botica, precisamente, que tienen un producto, que donan un porcentaje de ese producto. En general, cuando se trata de productos, ya sean cosméticos, juguetes o los que sean, se someten a una evaluación como para que sean seguros para los niños, y una vez que uno ha verificado esa situación, se da el sticker como para que figuren el producto que están colaborando con la Casa Cuna. Bueno, agradecerle lo que hacen por todos nuestros chicos, alentarlos a que sigan haciéndolo, y nosotros poniéndonos al servicio. Bueno, tomando un ejemplo un poquito de Botica, que con un esfuerzo que para ellos debe ser importante, pero muchísimo más importante es lo que reciben los chicos aquí. Gracias por todo, gracias por habernos concedido esta entrevista, y bueno, a seguir trabajando. No, los agradecidos somos nosotros, realmente es muy importante para nosotros el que esto se pueda difundir y tenga el alcance que tienen ustedes a través de su medio. Muchas gracias. Bueno, a colaborar con el Hospital Pedro Elizalte.